El Espíritu Santo obra en ti maravillas. Pongamos en paz el corazón para que nuestras oraciones lleguen al Creador. Señor mío Jesucristo, me pesa de todo corazón haberte ofendido por ser tú quien eres, bondad infinita. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Amén. En esta oración veremos el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que le permiten obrar. Te sugiero orar por ti y por los que amas, para que el Espíritu Santo los proteja y los llene de sus dones y carismas. Oremos. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus pieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud, y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer misterio. La Virgen María concibió al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Meditemos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá la virtud del Altísimo. Por eso, el que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Meditemos Después que Jesús fue bautizado, salió del agua, y he aquí que se abrieron los cielos Y se vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y venía sobre él Mateo, capítulo 3, versículo 16 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y renueva la faz de la tierra Tercer misterio Jesús es llevado por el Espíritu Santo Al desierto para hacer oración Meditemos Después de ser bautizado Jesús lleno del Espíritu Santo Se volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Estuvo allí cuarenta días No comió nada en aquellos días E hizo oración Así se preparó Jesús Para iniciar su predicación Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y renueva la faz de la tierra Cuarto Misterio El Espíritu Santo en la iglesia Meditemos De repente Vino del cielo un ruido Como de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa En la que se encontraban Se les aparecieron unas lenguas Como de fuego Que dividiéndose Se posaban sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Santo Les concedía expresarse Hechos capítulo 2 Versículo de 2 al 4 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Quinto misterio. El Espíritu Santo en los fieles. Meditemos. ¿O no saben que sus miembros son templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no son suyos, pues fueron comprados a gran precio? Glorifiquen, pues, a Dios, y llévenle en su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y renueva la faz de la tierra. Oración final. Mis queridos amigos, Jesús dijo, El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. San Lucas, capítulo 15, versículo 13. Millones de personas en todos los tiempos han experimentado el prodigioso valor de la oración cuando necesitan una iluminación de lo alto, o una fuerza para su voluntad, o una buena dosis de amor espiritual para su corazón desanimado. Aquí se cumple la promesa del Señor. Todo el que pide, recibe. Pide el Espíritu Santo para ti, para tu hogar, tu esposo, esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo. Es promesa de Dios. ¡Disfrútala! Te invito para que te suscribas a mi canal, María Elena Barrera Burgos. Son 22 años de servicio al Señor, misionando y llevando un mensaje de paz, de amor y de alegría, porque Él hizo en mí grandes maravillas. Sé que también las puede hacer en ustedes. Todos los suscriptores están en permanente oración y eucaristía. Bendiciones.